Música Aquí voy tirando con la fuerza del hip hop, tú lo sabes Esto me ayuda a vivir, me ayuda a sentirme bien cada día Porque voy grabando canciones, aquí tú lo sabes Haciéndolo beat, haciéndolo rima, haciéndolo rima Diciendo lo que quiero decir aquí al micro Yo lo digo directamente, tú lo sabes tío Projo XPLX08 Records, yeah Esta es mi forma de vivir al ritmo de hip hop Aquí consiguiendo el éxito non-stop Con el hip hop todo resulta mucho más fácil Porque aquí mis rimas van volando en el espacio-tiempo Tú lo sabes loco, esta es mi forma de vivir al ritmo de hip hop Todo resulta mucho más fácil Voy avanzando, voy haciendo, voy creando aquí PLX08 Records, esta es mi movida, tú lo sabes, yeah No todo el mundo está consciente de la fuerza del hip hop No todo el mundo sabe lo que es esto Conseguir éxito non-stop a ritmo de hip hop No todo el mundo sabe la fuerza que tiene el hip hop Este ritmo no es cualquier ritmo, tú lo sabes Es un ritmo que fue ideado por los genios del rap Desde Estados Unidos hasta el mundo entero Se ha expandido esta onda enorme del ritmo del hip hop Que te ayuda a vivir, te ayuda a tus objetivos Hacer realidad, conseguir lo que tú quieres en la vida Todo gracias al hip hop al ritmo del hip hop Con la fuerza del rap vamos creando Vamos haciendo el éxito, consiguiendo Tú lo sabes loco, esta es real, real movida Aquí con el flow, perro loco X te dice las mejores cosas aquí Pa' que te des cuenta de la fuerza del hip hop Yo, esto es el flow, este es el ritmo Esto es el skills and flow Tú lo sabes loco, esta es la fuerza del hip hop Para que te des cuenta de lo que significa este ritmo Esto no es cualquier cosita, esto es hip hop Tú lo sabes loco, esto es la fuerza del hip hop Que te ayuda a conseguir los objetivos Ponte al ritmo, escucha bien la rima Escucha bien esta movida Mueve tu cuerpo cuando escuchas el ritmo del hip hop Mueve tu cuerpo cuando escuchas el ritmo del hip hop Esta mierda te ayuda a vivir en no top Aquí tú lo tienes todo loco Si sabes como moverte Esta es la fuerza del hip hop Aquí consiguiendo el éxito non stop Tú lo ves, esta es mi ritmo Estas son mi rima Esto pero lo crees que es Este es PLX 08 RECO PARA TI Yeah Consiguiendo éxito non stop Con la fuerza del hip hop Éxito non stop Yeah Tan 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 La fuerza exhiperon Exhi dans un instant Tan 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 tan